Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Estamos nuevamente en COMPES 2021 Liga Master Complatense. Chicos, llegaron las feis para los jugadores. Muchísimas gracias a Tucumán FC. Así se llama en Instagram. No sé bien cómo es tu nombre, pero gracias Tucu, querido, por pasarme la feis. Y voy a estar mostrando un poquito la feis de los jugadores. Lo tenemos a Dolivera. A ver, ya van a venir alguna a criticar, que se yo. Yo la verdad que en eso no me fijo. Pero tenemos la feis y eso es lo más importante. Voy a dejar los nombres porque me voy a olvidar. Salazar, feis de Recalde. De Schott, bueno, no tenemos feis, pero ahí está también. Bernabéi, tenemos la feis de Bernabéi. También Lamberti, nuestro capitán. Vergesio, mucho con feis ahora. Alan Ruiz que ya tenía. Pereira Díaz no tiene. Sinisterra también con feis. Acá está. Y Tisera que tampoco tiene. Pero bueno, también se suman algunos suplentes. Así que chicos, ahora full feis. Muchísimas gracias. Estamos muy, pero muy bien. Sigue Tisera en la primera. Centro Tisera, sigue. Opa, falta, 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 falta. Me gusta. Buen tiro libre para Platense. Uh, ¿parás el arco de Cerradito? Me parece que es mucho, ¿no? Parece que es mucho. Y... Está para un centro. Está para jugar preparada también. Bueno, no sé, está para todo. Vamos a tirarla de una. A ver qué sale. ¡El centro! La tuvo Vergesio. La bandina. La bandina querida. Mirá vos qué buen centro había sido. El intento estuvo bien. Pero bueno, afuera. No, me la robó. Qué mala suerte. Ay, qué mala suerte. Bien tapado, bien tapado. Me la robé. Me la robó. O sea, fue un ida y vuelta. Y después casi nos hace gol defensa. Bueno. A ver. Tenemos corner. Bernabé acá para la contra. Es rápido. Arriba de Oliveira. Bien de Oliveira. Está bien con el puño igual. No entiendo por qué no la agarran a veces ahí los arqueros. Pareciera que está para agarrarla. Pero bueno, no sé. Bien Lamberti. Bien capitán. Salimos. Gol de defensa. Ay, otra vez. Como contra San Lorenzo. De cabeza. ¿Quién apareció? Borda Garay. Lástima. No marcamos mal. Centro por izquierda. No marcamos mal, eh. Lo pasó ahí al... Creo que era Bernabé. Bueno. No pasa nada. 1-0. Se viene de defensa. El último primer tiempo. Tapalo, tapalo, tapalo. Que no patee bien. Bueno. Vamos al segundo. Dale, dale. Se puede mejorar. Qué buena. Sí, por ahí la digás. Ay, me falta el último, chicos. El último centro ahí. Dale que está bien. Dale, dale, dale. Es acá. Es acá. Chicas. ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No, 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 no. ¡Qué pedazo de gol! Tisera. Ahí estás loco. No, no, estás loco. Estás loco. Acaba de ser uno de mis mejores guardias. Gol en P6. En P6. En P21. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Está totalmente loco. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué hiciste? Tisera. ¿Qué acaba de hacer Tisera, chicos? No puedo creer. What the fuck? No, 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 no. No, no, no. Está totalmente loco. Dame el punto de vista de Tisera. ¿Qué acabás de hacer? Mirá el taco que metió. Rozando ahí la espalda. No, no, no. Está totalmente loco. No, no, no. No se lo puede creer. No se lo puede creer. Mirá lo que es eso. Ahí. Qué golazo. Impresionante, chicos. No tengo palabras. La verdad, uno de mis mejores goles en P21 lejos. Va, lo hizo Tisera, en realidad. Pero lo manejo yo. Por es que sigo. Pasa al medio. ¡Tisera! ¿Cómo está el goleador, chicos? A Tisera, dale. Un antidoping da vuelta el partido platense. Antidoping para Tisera. Que viva el fútbol, muchachos. Dale, dale, que cantamos. Vení, vení. Canta conmigo. Que un amigo vas a encontrar. Que de la mano. Que más, Cherano. Toda la vuelta vamos a dar. Qué pedazo de gol. El pase de la bandina. Tac. Toma, hacerlo vos, Tisera. Nada, igual me quedo con el primer gol, que fue una locura total. Chicos, 75. Se levanta la hinchada. Se vienen los cambios. Muchos a la cancha. Tres de Rangel. Jamás de Rangel. Buen toque. Sin terra. Bombazo. NT, valió, valió, valió. Vamos, vamos, caramar. Rangel. Acosta, que recién ingresó. Frente, Acosta. Buena. Por abajo. Puede estar. Uy, la que sacó el arquero. 85. Dale, que no termino. Preparado, parado. Va a ganar Platinense, chicos. Tres puntitos. Recontra de oro. Recontra de oro. Dimos vuelta un partidazo contra defensa. Doblete de Tisera, que está totalmente crazy. Si necesito la fe de Tisera, yo sé que alguno creo que me ha dicho la fe de Tisera. En este pack de fe me pasaron un montón, pero falta la de Tisera, necesito la fe de Tisera. Por favor, en este video que alguien me deje el link de Última de Mediafire o me lo pasa por Instagram, necesito esa fe, por favor. Tisera con un doblete hace que Plarence le gane defensa y justicia. Bueno, seguimos ahí arriba. Vamos, perdón San Lorenzo. Bien, 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 bien. Estamos a tres, chicos. Dale, dale, dale. Hay que seguir por este camino. Bueno, se nos viene ahora. Tenemos un partido más y después Racing, me parece, ¿no? Antes de Independiente. Lanús. Uf. Partido durísimo. Y después creo que Racing o Independiente. A ver, no estoy seguro. ¿Cuál de los dos? Y Independiente primero. Ok, perfecto. Segundo partido. Enfrentamos a Lanús de visitante. Vamos a decir que tenemos un par de cambios. Mancilla de la cancha. También Cardona. Todos por cansancio, la mayoría. Y Rangel, que va a estar jugando por Lavandina Berges. Y bueno, Lanús, que va a jugar al ataque. Juna, por ahí la digas. JP. Uy, la tuvo para ir a Díaz. Ex Lanús. Se puede dar la ley del ex. Casi nuevamente. Oh, qué buena gocha para Mancilla. Se viene Brian. Encare Brian. Me la pide por abajo. Centro raso. Puede ser. Ay, malo el centro. Valía, valía. Opa. Ay, casi, casi. La tuvo para ir a Díaz de vuelta. Media sucia la jugada, pero valió. Se viene de Alan Ruiz. Alan. No me la contés. Ya merecemos el gol. Otra jugada que se ensució. No sé qué está pasando ahí. Bueno. Bueno. Bastante sucia la jugada. Y mirá dónde pasa esa pelota. Uy, se viene de Alan Ruiz. No me gusta esta. Vera. Dale, 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 dale. Bien. Ay, centro al medio. Del pepito de la vega y bien de Oliveira. De Oliveira, crack. Ídolo genio total. Sácala de acá. Sácala que quema. Opa. Por favor. Tiene que ser colombiano. No, no, no. No, 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 no. No puede ser. No puede ser. No puede ser con Rangel. Tenemos una maldición ahí con el colombiano. Tenemos una maldición. Dale, dale. Dale, colombiano. Dale. Se tiene que dar. Se tiene que dar. Hay que romper la maldición. Che, no puede ser. No puede ser. Tiene que hacer un gol. Alan Ruiz. Ahí está. Corner, chico. La tuvo. Se te tiene que dar, Rangel. Se te tiene que dar. Se te tiene que dar el gol, eh. A ver si hacemos la gran ticerita. Difícil, ¿no? ¿Quién está? Ahí está el cabezazo. El arquero, el arquero, el arquero. La tuvo ticera nuevamente. Dale que está al caer el gol. Dale, dale, dale. Es acá. Es acá. Confiamos, confiamos. Vamos, ticera. Se viene el centro. Gol. Gol. Le estaba al carticera de vuelta. Lugo, loco. No, para ir a día. Vamos. Apareció. Ah, Lady Lex. Lady Lex. Bueno, igual lo grita. Está fetejado. Canta, Lurita. Lo vos también. Apareció para ir a Díaz. Golazo Alan Ruiz con otra asistencia más. Hay que ver cómo está Alan Ruiz en asistencia, eh. No, fue muy bueno. Nada que hacer para el arquero. Al ángulo. Y con esto nos vamos al segundo tiempo, me parece, ¿no? A ver, a ver. Eh, no. Tenemos una jugada más, quizá. Ay, señor Rivas. Y de Oliveira. De Oliveira. No te retires nunca, por favor. Por favor, de Oliveira. Que sos un animal. Nunca más te vayas de Platense. Tengo que renovarle el contrato por 40 años. Y que tenga como Torrico 41, que siga atajando. Se viene Faría. Se retira Alan Ruiz. Cansado. Vamos, pibe, eh. Dale, 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 dale. Ahí está. Por favor, colombiano. No, 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 no. Nada, no puede ser. Es la maldición del colombiano. Es la maldición de Rangel. No puede ser que le quede ahí mano a mano. Decima no me dio tiempo. Apreté el cuadro dos veces. Cargó re poquito la barra. No puede ser. Se tiene que dar. Se tiene que dar. O sea, no lo busco el gol, pero se le tiene que dar. Ay, qué bien me la hizo de Oliveira otra vez. De Oliveira otra vez. Me la hizo bien el delantero. Ah, le hizo bien de vuelta. Arriba, bien. Sacala a Lamberti. Sacala que quema. Chicos, queda un minuto. No puedo hacer los cambios porque no se fue la pelota. Y capaz que acá hacemos alguna faltita. Ah, no, no, no. Aguantemos, aguantemos. Ah, sigue Lanús. Irán, no me gusta. Dos minutos. Sin falta, sin falta. No, el Pepo no, Pepo no. Bien, sacala. Se terminó el partido. Victoria de Platense. Le ganamos uno a su hora a Lanús con gol de Pereira Díaz. Le del ex. Como siempre se podía dar. Y Rangel, que no, está mofado. Está mofado. Hay que desmofarlo. Hay que darle una chance, chicos. Se tiene que desmofar en algún momento. No puede ser. Así como confiamos en Kuru, tenemos que confiar en Rangel. Se tiene que dar en algún momento. No sabemos cuándo, pero se tiene que dar. San Lorenzo, que no pudo ganar. Quedamos a un punto. Y se nos viene un partido muy, pero muy duro. O sea, vamos a tener primero independiente. Y en el próximo capítulo, a Racing. Así que cerramos con este partido. Estamos de local. Cerramos la fecha de hoy. Jugando contra el independiente. No hay cambios. Y Sasmendi por Bernabé, el único que estaba cansado. Y nada más. Todos los titulares. Ah, y Farías por Alan Ruiz. Juega una bocha. Soy de Tisera. Tisera, Tisera, Tisera. Y está... ¡Amergesión! ¡El de Platense! Terrible bocha que le metieron a Tisera. No sé quién fue. No sé quién fue, pero totalmente loco. El equipo de Amacherano festejamos todos. Y dale, dale, dale que cantamos. Golazo de Bergesio. ¿De quién fue el pase? Sinisterra. Mirá la bocha que metió Sinisterra. Y bueno, Bergesio venía solo acá abajo, obviamente. Era Tomás y Asilio. 1 a 0. Arranca arriba Platense. A la que me tiró Soñora. A la que tiró Soñora. Bien, Dolivera. Me había tirado un chiche lindo ahí. Independiente. Ay, Dolivera. Ay, ¿por qué no le agarro a Dolivera? Bueno, quiere jugar con fuego. Bien igual, bien el arquero. Uy, qué buena jugada. Menos mal. No llegó a conectarla. Si no, estaba el empate. Segundo tiempo. 1 a 0. Gol de Bergesio. No mucho más, ¿eh? Otro remate más. Independiente tuvo alguna. Estamos bien. Hay que ganar este partido. Bien, Dolivera. Otra vez. Nah, basta, Dolivera. Sos un animal. Sos un animal. Te tengo que aumentar el sueldo. No me queda otra. Feria Díaz. Qué buena jugada. Puede estar el gol. Golazo, golazo de Plattenso, chicos. Qué buena jugada. El tiki-tiki de Macherano. ¿Y quién apareció? ¿Y quién va a ser? El goleador. Tizerita. El crack. El genio. El ídolo. Espectacular jugada. La aguantó para ir a Díaz en espalda. Tac, tac. Después pase ahí. Tac. Estaba totalmente solo Tizera. La frenó. Abrió un poquito el pie. Al ángulo. Golazo. 2 a 0 Plattenso. Bueno. Está muy bien. No terminó el partido. Vamos, vamos. ¿Qué falta? Dos cambios. Adentro Alan Ruiz. También Rangel. Hay que confiar. Debe dar la chance al colombiano. Se tiene que desmufar en algún momento. Dale. A ver acá. Arranca Rangel. Me la pidió. Centro. No. La que sacó el arquero. Estaba el gol de Sinisterra. Mira la asistencia por lo menos. Qué buena. Ahí está. Toco acá. Dale. No, Dios. Chicos, se termina el partido. Otra victoria de Platense. Afiladísimo. 3 de 3 en este gameplay. Le dimos vuelta de partido a defensa. Le ganamos a Lanús. Y ahora Independiente. Contundente, eh. Ya se nota que tenemos más espíritu. Está aceitado el juego de este Platense. Así que tenemos que seguir por este camino, eh. Y de Oliveira que está on fire. Saca todo. También es clave eso. Porque hay que decirlo. De Oliveira ha sacado muchas pelotas en este gameplay. Y por eso le hicieron solamente un gol. Bueno. Quedamos punteros. A un punto de San Lorenzo. También ganó. Pero seguimos muy bien. Muy bien caminados. Quiero ver la tabla de goleadores. Y la tabla de asistidores. En el próximo puede que juegue 4 partidos. No lo afirmo. Pero es una opción. La vamos a estar barajando. A ver. Cómo estamos en el tema de goleadores. Quiero saber. Y asistidores. Porque creo que viene muy bien Alan Ruiz. Uh. Silvio Romero tiene 10 goles. Impresionante. Acá Vergesi y Tizera que tienen 3. Ok. Y en asistencias. Tenemos los goles muy repartidos. Alan Ruiz tiene 4. Pero Cachagüe tiene 6. Perdón. Para Dela 5. Verá también 5 de ahí de argentinos. Lidia Alan Ruiz y Vergesio para Platense. Ok. Me parece muy pero muy bien. Bueno. Entonces. Se nos viene. En lo pronto. Racing. El clásico con el bichito. Es uno de los clásicos de Platense. Y. Después tenemos. Central Córdoba. Aldo Sibi. Vamos a ver un poquito. Newells. Godoy Cruz. Atlético Tucumán. River. Se nos viene la 21. Así que. Vamos bien. Vamos encaminados chicos. Y dentro de poco. Ah. Tenemos novedades. No. El tema de libertadores. No. Ya estamos en forero. Así que es para el torneo que viene. El torneo que viene. Vamos a entrar a libertadores. Eso va a ser algo muy pero muy lindo. Chicos. Lo dejamos por acá. Como siempre. Sigan con el apoyo. Un like caso amigos. Para más. Y nos vemos en el próximo video.